Un mashup es una combinación, es la mezcla que ocurre en el momento exacto en que dos o más frecuencias se encuentran en un mismo punto. Y eso es lo que pasó en nuestro Arca Mashup de Periodismo, donde por un lado invitamos a jóvenes periodistas y fotoperiodistas de todo el país, y por el otro a maestros que son escritores, que son periodistas, fotógrafos que son cronistas, que con su trabajo han marcado a toda una generación. La verdad me da mucha emoción que tengamos un espacio así. Yo creo que sí ayuda a los chavos también como crear y como educadora creo que es necesario tener estos tipos de espacios. A mí me encanta estar con gente joven que están explorando el mundo y ver el mundo desde su punto de vista. Jóvenes que durante dos días salieron con sus cuadernos, plumas y cámaras a las calles de la Ciudad de México a buscar buenas historias. Es un ejercicio de, a mí me parece, encontrarnos en diferentes ojos, en diferentes perspectivas. Creo que la historia es interesante. Me llamaba la atención ver a las personas, sus hábitos. La idea es conocer la ciudad a través de sus recorridos. Pues ahorita siento que vamos en buen camino. Creo que es muy importante y algo que se tiene que seguir haciendo para generar un cultivo de nuevos talentos, de nuevas plumas. En el tercer día, los pusimos frente a frente y en un mismo lugar con los maestros cronistas Francisco Goldman y Alberto Salcedo, con la foto periodista Livia Radwaski y Zuroh Shalvi, cofundador de la revista Vice, para que platicaran, para que mezclaran conocimientos, para convivir, compartir y aprender. No, aquí tienes para personajes extraordinarios. Yo sé que solo es el comienzo y yo sé que esto va a ser un gran trabajo. Con una imagen puedes igual lograr decir eso sin tener que tener una redundancia sobre la misma, el mismo objeto. Me parece una experiencia pedagógica muy bonita, muy bien pensada. Permite impulsar a unos chicos que tienen ganas de contar historias. O eres chicha o eres limonada, pero no puedes ser las dos cosas. Te lo digo con cariño porque me encantó el trabajo, me encantó. Yo creo que eso es lo que aprende uno de las críticas que hay. Sin embargo, creo que es un ejercicio que sirve porque ya encuentras a una guía. La dinámica, no sé, también conocer, saber que hay más gente que está haciendo eso. Banda joven, banda chaval que está haciendo lo mismo. Son un espacio más para dar a conocer nuestro trabajo, que a veces en algunos lados como que no nos dan oportunidad. Y está muy bien que sea como de jóvenes para los jóvenes. Y creo que este tipo de plataformas y este tipo de oportunidades son importantísimas para poner en contacto a la gente. Muy divertido ver el hecho de poder estar conviviendo con tantas personas y estar aprendiendo sobre todo y pues podernos desplayar en ese ámbito. Yo creo que si algo puede ayudar a alguien que elige este oficio tan complicado de ejercer en México, pues es la experiencia que te puede compartir alguien que tiene más villas que tú. Hay que agradecer a Arca. Igual no había muchos espacios de este tipo y sobre todo para gente joven. Creo que es una iniciativa muy importante y bueno, esperemos que salga algo interesante. Así fue como pasó Balas y Baladas, el mashup que hicimos junto con Bengala, agencia dedicada a la creación, desarrollo y representación de historias para cine y televisión, y que junto con Arca apostó por una nueva generación de periodismo atrevido y literario. Falta sangre nueva, ¿no? Que se le dé oportunidad a gente joven que tenga ideas frescas, que quiera hacer cosas nuevas. Que cuente la historia con el corazón, con honestidad. Este tipo de oportunidades, pues sí, sí motivan, sobre todo para el nuevo periodismo. Me gustaría mucho que podamos tener una dinámica en la que ellos puedan sentir que puedan llegar a mí, para poder seguir el diálogo sobre el desarrollo de sus proyectos. Todo lo que pasa afuera, pasa dentro de Arca. Entra arca-lab.com